Te vas a fumar un cigarro, ¿no? Sí, voy a encenderlo, sí. Ya, ya te vemos. Estamos en un establecimiento público, en un bar donde se puede fumar, pero bueno. Vemos que tú no piensas en quien no fume, ¿no? Casualmente pienso en quien no fuma, porque cuando estoy en sitios que no está permitido fumar, me aguanto a la jana y no lo hago. Pero aquí lo haces. Sí, sí, sí. ¿Y los camareros que se tienen que tragar los humos de...? Gajes de los pifios. ¿Sí? Bajo mi punto de vista. A ver, tú como camarera, tienes que soportar aquí el humo de los clientes. Pues sí, todos los días. La mañana, el mediodía, imagínatelo. ¿Te molesta? Hombre, sí, claro. Es que no es lo mismo, nosotros estamos aquí con las bullas, corriendo, que si las mesas, y eso nosotros lo absorbemos más que a lo mejor el que está sentado dando la caladita suavemente. Notas que estás todo el día respirando el humo, ¿no? Hombre, sí. Se queda concentrado y es que, sí, diario. ¿Y te molesta? ¿Sientes tú molestias habituales? Hombre, la garganta... Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, es increíble la cantidad de camareros que fallecen al año por inhalar humo del tabaco en sus puestos de trabajo. Exactamente. Ten en cuenta que, además, inhalan mucho más humo que el fumador activo, puesto que, de manera pasiva, en su trabajo están expuestos a mayor cantidad de humo durante muchas horas al día. Por esa aceleración que tienen los camareros, ¿no?, en su trabajo, de ir de un sitio a otro. Están haciendo ejercicio físico, de alguna manera. Respira más fuerte, ¿no? Respira más hondo, entra el humo mucho más profundamente en sus pulmones y el daño es mayor. Las consecuencias, imaginamos, que son tremendas, ¿no? Hombre, por supuesto, además de tener mucho mayor riesgo que el resto de la población a padecer cáncer de pulmón, pues otras enfermedades pulmonares, como enfisema, bronquitis crónica, el asma, por supuesto. Pedro, ¿tragas tú mucho humo al cabo del día? Aquí, pues ya ves tú, lo que entra, lo que echan y todo, todo el humo, todos los fumadores. ¿Y tú no eres fumador? Yo no, gracias a Dios, no. ¿Y cómo te sientes? Pues ya ves, aquí, hombre, fumar, fuman. Y claro, todo el humo que echan me lo tengo que... ¿Que tragar? Me imagino que... Claro. Mira, ahora mismo está fumando uno ahí. Sí. Y viene todo el humo para acá. Pero, ¿y qué hago yo? Yo no le voy a decir que no fume. Ese humo vendrá para mí, para mí y para los que estén aquí. ¿Y la manera de tratarlo, cuál es? La mejor manera de tratarlo es dejar de estar expuesto a esa sustancia, porque lo demás todo es parchear, es decir, poner remedios para la tos no sirve de nada si sigues inhalando ese humo. Imaginemos que cuando entre en vigor la ley todo esto cambiará, por supuesto, porque estarán protegidos por una ley, por lo cual dejarán de estar expuestos a ese factor nocivo.